Perdón Perdóname, bongo Que te deja de pegar Te debiera de besar Si vivo yo Perdóname, bongo Que el público me impone A pegarte lo tarde Para poder bailar Perdón Perdón Bongo Bongo Perdóname Yo sé que tú me comprendes Pero yo sé que tú a mí me sientes Que cuando yo te tengo Ahí todavía el paz se siente Perdón Bongo 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 Para llevarla a mi casa Y mantener a mis nenes Perdón Bongo 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 Como te quiero yo Bongo Perdóname Perdóname Tú me quema a dar un chivo Sacaré todo el pellejo Mira, mira lo bien con mi llave Para atorar a mi Bongo 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 Perdón Bongo 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 Perdóname Bongo 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 Perdóname Bongo 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 Perdóname 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 Ay, pero sé que me comprendes bien Perdóname Que si no fuera por ti, que no pudiera existir Perdóname Porque tú me mantienes Perdóname Que te llevaré, te abriré, te abriré Perdóname Perdóname Gracias.